bueno bueno pues nada que estoy más guapo bueno es carretera porque quería ir por un lateral que había por aquí pero en el gps o sea en el google se ve como un camino pero luego a la hora de la verdad pues no lo veo y ya ha pasado muchas veces por aquí y nunca lo había visto y no estábamos bueno pues nada veis ya se está poniendo el sol le falta un poquitín ahora mismo no sé la hora que es porque el gps no lo llevó a la vista y el reloj no llevo porque sea ligero aunque sea un poco de peso pues bueno pues aquí está bueno pues carretera imantá si puedo grabar otra vez sin que se corte ahí ok venga mira veis qué vista más guapa bueno venga sigo